¡Suscríbete al canal! 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 y volar con una culpa hermosa con la que hemos usado quiero que la sociedad haya una oportunidad que quiera un padre amor de mi conciencia pero que va si hay dictadura guerra que fueran reales todo eso nos infecta y no puedo seguir por esta situación debo luchar por lo que soy esto es mi vida si quiero ser luchado no puedo seguir nada no 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 El fuego se cae y tiene que levantarse, levántese otra vez, quiero que sean libres de su vida y con esto me despido para decirles, sean ustedes mismos y creen en ustedes mismos.